Estas son imágenes transmitidas por un canal de televisión bajo control UTI, pero está claro lo que sucedió, el edificio ha sido destruido. Rebuscan entre los escombros, pero a estas alturas y con los recursos que tienen, hay pocas posibilidades de encontrar a alguien con vida. Era un centro de detención, dirigido por los UTIs respaldados por Irán, pero muchos de los reclusos eran refugiados civiles huyendo de los combates. ¿Consideramos esto un crimen de guerra contra la humanidad? El mundo debe asumir su responsabilidad en este momento crítico de la historia humana. Estamos siendo testigos de muchas víctimas. El número de muertos sigue aumentando. Un hospital local trató a unos 200 de los heridos, pero luego cerró porque ya no podía hacer frente. Arabia Saudita, respaldada por Gran Bretaña y Estados Unidos en su conflicto, se atribuyó la responsabilidad de otro ataque aéreo sobre un centro de telecomunicaciones en la ciudad portuaria de Odeida, bloqueando internet en todo Yemen. Tres niños que jugaban al fútbol en las cercanías murieron en ese ataque. Los ataques aéreos son una represalia por los drones UTIs que explotaron cerca del aeropuerto internacional de Abu Dhabi el lunes y mataron a tres personas. Lo que necesitamos es detener este círculo vicioso en el que las cosas se intensifican una tras otra. Lo que necesitamos que suceda, como venimos proponiendo desde hace mucho tiempo, un alto del fuego, junto con la apertura de puertos y aeropuertos, y luego, el inicio de un diálogo serio entre las partes. Esta escalada tiene que parar. Ayer hubo grandes protestas en Sana, la capital controlada por los rebeldes, ya que Yemen se enfrenta a otra fase de violencia en este largo conflicto. Siete años de guerra devastadora, decenas de miles de muertos, y aún así continúa Alistair Bunkle para Sky News.